Vale, vamos a probar esta mierda. Vale, esto sí. Este sí es el LVG. Este sí hace daño, joder. ¿Cómo? Pero si la había recargado. What the fuck? Vaya. Oh, qué bien lo he hecho, eh. Necesito otro humo porque no veo nada. No voy a meterme la placordia. No voy a meterme la placordia. No voy a meterme la placordia. En la puta cara. Uf, la granada. Tengo miedo. ¿Cómo que no le he matado? ¡Madre mía! No hay que le doy a los chetos, joder. Siempre igual. ¡Hola! ¿Qué tal los estanquecitos? No me ve, no me ve. Vale. Joder. No entiendo por qué no tenía tantas balas, tío. Joder, qué suerte, ¿no? Vale, vale. No me ven, no me ven. Están coaquidos. Joder. 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 Pues nada, aquí yo solo tomando el sector. ¿Qué os parece? ¿Eh? ¿Cómo tomar el sector? sector asegurado que estoy solo en la bandera matando a todos bueno, bueno, bueno pero vamos con flicks y todo pero quien se cree ese tío no me ven, no me ven me meto placa según subo bueno, bueno, bueno matando a Sundance desde arriba con el AK no sé si van a venir a reanimar a este o no manda, si hay otro aquí vale, lo matan vale, vale, vale tengo miedo, tengo miedo no sé cómo sigo vivo hey, hey, estoy detrás tuya aquí, aquí mierda no, la he querido devolver bonita media vuelta en suspensión tengo gente debajo ya se se ha tirado, ¿por qué? no lo sé porque quiere morir vale, vale, vale pero bueno, ¿pero esto qué es, tío? me estoy escondiendo para curarme, ¿sabes? de vida puto tanque ese es el que la está liando ese tanque la está liando parda ah, sí que hay un tanque aquí, loco bueno, les diría de que respawnearan en mí pero no tengo C-100 cardos está han pedido madre mía, tío, la gente ha pedido un tanque para meterlo al barco, macho what the fuck qué pena no tener C-100 cardos, ¿eh? por cierto, lo de la... esta no lo han... mira, tengo a tres tíos ahí, me voy a meter la placa mira, ya no se vea un tío aquí vale ¿está actual o no? madre mía y el tanque ahí metido, macho que no le podemos hacer nada si es la... si es la... generación actual sí se puede, sí no, cómo le he fallado a cuatro se queda toma toma No, no, ¿cómo que me quita vida? No, no. Bueno, pues una vez más tomando el sector como en el sector anterior. Bueno, tío, me cubrió ese. Bueno, bueno, chicoelinos. Ah, hay otro ahí, ¿eh? No sé para qué sube este. Tiene que irse. El sector está tomado ya. Marchese, señor González. Vale, tengo uno aquí a la izquierda. Vale, se desmaya. Ay, se ha quedado el 16. No pasa nada. Continuamos para bingo. No sé si lo habrán matado ya, en verdad. ¿Ha subido un enemigo para arriba? Bueno, pues ya no. Buah, le vi de rojo, ¿eh? Ay, me estaba curando. Nada, lo que te da McKay, tío, no te lo da nadie, ¿eh? No, no había recargado a McKay. Nada, nada, cambio de planes. Vamos a por aquí a recargar una vaina de estas. Nos metemos una vaina. Este me cura, le damos las gracias. A Delegrand. Vale, defendemos por aquí. Tenemos otro humo. Tiramos ahí. Recargamos aquí otro... Otra plaquita. ¡Hostia! Oye, igual sale bien, ¿eh? No te digo. Joder, lo que te da McKay, tío, de verdad, ¿eh? Siempre lo digo. Pero es exagerado, tío. Creo que había uno, sí. Get down on it. Aquí nos metemos otra plaquita, pero vamos, del tirón. Sí, claro, pones el temario, como siempre. Cogemos Charlie uno, ¿eh, chavales? Buah, ¿cómo vamos, no? Pero vamos flying, ¿o no vamos flying, chat? ¿Estáis disfrutando, chat? ¿Con el AECA? No, ya iba a ir. No. Ya te vale, Gabri, ya te vale, ¿eh? Que no disfruta, Gabri, dice, tío. Qué golferas, ¿eh? Vamos a usar esto. ¡Pum! ¡Pum! Qué bueno que en esta altura puedas coger el sector también, ¿eh? ¿Cómo se mueve McHale y Culkin, eh? ¿Cómo se mueve McHale y Culkin, tú? Y ese que salía en el mapa. Eh, gracias, tío. Eh, unas temarias para recargar una palaquita. La verdad que paso, tío. Algo me dice que no vaya para allí, por ahí. Pero hay gente detrás, ¿eh? Aunque hay que mirar el mapa, chavales. Y queda otro. Había otro, ¿eh? ¡Ojo! Vale, vale. Cambio de planes de nuevo. Y aquí tenemos otra plaquita más. No hago pasos, ¿eh? Mira, mira, mira. Si te lo digo yo. Si te lo digo yo. Si es que cuando escucho, escucho. Y cuando oigo, oigo. Vamos a recargar otras dos. Joder, ese tío, ¿eh? Que te mueras ya, hombre. Ahora sí me curo. Porque tengo aquí para recargar. ¡Ah, vale! Deja de disparar. Pero no ha muerto. Se quedó al cuatro. Madre mía, ¿cómo está el bebito? ¿Cómo está el bebito? ¿Cómo disfruta? ¿Qué pasa, mi nimi? Perdona, que no te había leído. Muy buenas. Estoy todo concentrado en la vida del consumidor. Mierda. Voy, voy. Me estoy curando. ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Por favor, ¿eh? En lo que reanimo, no estoy matando. Joder, por Dios. Déjame morir. Bueno, bueno. ¿Cómo traquea? ¿Cómo se da la vuelta? Espectacular, ¿eh? Bueno, 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 bueno. ¡Qué mochadas con la Naika! ¿Cómo disfruta el bebé, eh? Doble cola, calo concentrado, por favor. Cubren, cubren, cubren. ¿Esto qué mierda es esta, tío? Ah, una marca, ¿no? A ver si me dejan tirar un par de humos ahí para ir para allá, coño. ¡Yuhuu! New plan, ¿eh? Vaya timing. Le he pillado ahí. Este no se entera. No me dispara el arma, pero no pasa nada. Hostia, ¿cómo quema esto? Me cago en 10. Grita, grita, grita. Joder, digo, no le veo. Hostia, ¿qué ha pasado ahí? Mi muñeco ha saltado doble. Hostia, qué partidaza, tío. Bueno, ahí quedan las cachabales. Ahí queda.